Sin duda, ver pasar tu vida frente a tus ojos puede ayudarte a cambiar de perspectiva. Y es que librar la muerte es casi como volver a nacer. Tal vez eso es lo que está pasando por la mente de Donald Trump. Bueno, eso especulan algunos republicanos, que aseguran un cambio de semblante en el expresidente desde su atentado el 13 de julio. En palabras de la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar, Trump es otra persona desde aquel día. El partido se encuentra en un momento muy importante, porque el presidente Trump ha cambiado. Se quitó la ropa de uno y se puso la de otro. Es como un antes de Cristo y después de Cristo, afirmó. Además, Salazar señaló que no fue la única en notar esta diferencia y allegados a él hablan del mismo cambio. Mucha gente cercana a él ha notado el cambio. No sé si es espiritual o contemplativo. Ahora es otra persona. Y al ser otra persona, el partido va a ser otro partido, agregó. Hay que señalar que este fallido intento de magnicidio se considera entre los seguidores de Trump y algunos miembros del partido como un milagro orquestado por Dios e incentiva algún tipo de culto a su imagen, donde distintas personalidades asociadas al partido han expresado frases como Él recibió una bala por nosotros. Dios protegió a Trump. Y hasta Creo que si yo hubiera estado allí, me habrían matado, porque me habría tirado encima de Trump para proteger. Pero el magnate no solo promovió este pensamiento hacia su persona, sino que su campaña tiene una fuerte carga religiosa. Pues tras el intento de magnicidio, Trump escribió en su red social Truth Social que solo Dios evitó que sucediera lo impensable. Además de varias acciones donde el expresidente evoca la tradición religiosa, pues es común que el republicano termine sus mítines con una especie de plegaria en la que habla de una nación gloriosa bajo Dios. Eso sí, podremos ser testigos de ese supuesto cambio o no en Trump este próximo jueves cuando dé un discurso en la convención republicana, el primero tras su atentado.